¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Informados desde casa! Mi nombre es Jessica Sena y como siempre te cuento todo lo que está pasando en Zona Azul, las noticias más importantes de la región. Vamos a estar charlando de Almirante Brown, de cómo el municipio buscó a través de una manera online de tratar de llegar a los vecinos. Recordemos que si bien terminó la cuarentena, se mantiene el tema del distanciamiento social y por eso el municipio buscó a través de esta alternativa virtual llegar a los vecinos. También en Avellaneda, el nuevo intendente Alejo Chornobrov se reunió con funcionarios nacionales y realizaron un recorrido por diferentes barrios de este distrito. Y también mucha información de todo lo que está pasando, por ejemplo, en Berizo, en Florencio Varela, ya que justamente vamos a ver un video a continuación de lo que fue el recorrido que hicieron por la delegación Villa Mónica Nueva y cómo esta delegación continúa funcionando ahora en esta nueva etapa. Ahí lo vemos. La idea, digamos, es más que nada contribuir a que las políticas que se determinan desde el municipio de manera institucional lleguen, digamos, a los barrios de una manera más rápida, digamos. Bueno, Curva de Chávez, Norte, Sur, estamos en Villa Bationes, o sea, comprende una gran zona. San Martín comprende todo lo que es la zona de Villa Mónica Nueva, Vieja, Pico de Oro y Coloradas. Bueno, los trámites que puede realizar el vecino, de reclamar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos, desde un zanjeo hasta, qué sé yo, una recolección de ramas, puede también hacer trámites un poco más administrativos, si se quiere, que tienen que ver con, bueno, defensa del consumidor, por ejemplo, trámites con el cementerio municipal, trámites que tienen que ver con condonaciones inclusive y a veces inmisiones para los abuelos. Y también atendemos y tratamos de coordinar, digamos, en la delegación todas las áreas que tiene el municipio y todas las secretarías. O sea que desde acá, por ejemplo, se hacen a veces la Junta Médica también que atiende, digamos, a las personas con, bueno, algún tipo de discapacidad, como para evitar que se trasladen, digamos, hasta el centro, ¿no? O sea, coordinamos con Desarrollo Social y también se coordina con, bueno, las demás secretarías, como por ejemplo el área de salud, hoy principalmente en momentos de pandemia, ¿no? Estamos en el Facebook, principalmente ahí donde tenemos mayor presencia, que es la página oficial que se llama Delegación Municipal de Villa Mónica Nueva. El número de teléfono de la delegación es 4274-3735. En el horario de 9 a 13 horas estamos atendiendo acá. Y nos vamos hacia Almirante Brown, donde el municipio resuelve conflictos vecinales y familiares de forma virtual. El municipio Almirante Brown, que conduce Mariano Cascallares, incorporó nuevos servicios para la realización de trámites a distancia en Casa de Justicia ubicada en la localidad de Bursuaco, con el objetivo de avanzar en asesoramientos y la resolución de conflictos vecinales y de derecho familiar. Este nuevo sistema de audiencias virtuales surgió luego de que se incrementaran las problemáticas vecinales y familiares por la pandemia de COVID-19, con el objetivo de prevenir el contagio y avanzar en la asistencia legal de los brownianos. Desde la gestión que cabeza el intendente Mariano Cascallares, explicaron que este nuevo servicio consta de una nueva comunicación en la que el vecino expresa el conflicto, se pide un teléfono de contacto de la otra persona involucrada y se hace una mediación para coordinar una audiencia a través de una videollamada de WhatsApp, Zoom o Google Meet. Esta audiencia virtual se realiza con un abogado mediador y se crea un acta donde queda plasmado todo lo expresado durante la comunicación. En el caso de que el conflicto no se resuelva, se lo asesora para continuar el trámite de manera judicial. Por otra parte, si el conflicto en cuestión no es posible de mediación por estar relacionado a otras áreas, es derivado de la sección municipal intervinente, como por ejemplo, presonosis, la dirección de usos de suelo, tránsitos por vehículos mal estacionados, inspección general realizado a comercios. En este sentido, desde la Casa de Justicia, explicaron que por días se resuelven más de una decena de conflictos vecinales y que la gran mayoría de ellos están relacionados con ruidos molestos o disyuntivas por medianería. Los canales de comunicación para consultas o asesoramiento son 1539385256 por WhatsApp o al 50832197, número de línea o por correo electrónico casadejusticia.gov.ar Y en Avellaneda, el nuevo intendente Alejo Chornobrof estuvo junto con funcionarios nacionales en el distrito y supervisaron las tareas que se llevan adelante en los distintos puntos de la ciudad con el financiamiento del Estado Nacional y una inversión mayor a 100 millones de pesos. El jefe comunal Avellaneda, Alejo Chornobrof, recibió al Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, y al subsecretario del área, Edgardo de Petri, con quienes visitó distintas obras que se llevan a cabo en el distrito con el financiamiento del Estado Nacional. En primera instancia recorrieron el Centro Polideportivo Domínico Alto Rendimiento en donde se están llevando a cabo los trabajos de construcción de nuevas instalaciones para el Instituto de Medicina Deportiva, además de un nuevo gimnasio de musculación y vestuarios. Aquí con aportes también de la provincia de Buenos Aires, la inversión supera los 54 millones de pesos. Luego siguieron en la obra de la nueva panadería municipal y de reacondicionamiento del depósito de la Subsecretaría de Desarrollo Social que se lleva adelante en Villa Domínico. Dicha panadería permitirá abastecer a todos los jardines y establecimientos educativos que componen el sistema escolar municipal. Allí la inversión supera los 32 millones de pesos. Finalmente visitar los trabajos que se llevan adelante en el Jardín Maternal Nº 1 y el Centro de Jubilados Entrevías, donde se lleva adelante una remodelación integral ampliando y mejorando las instalaciones. Aquí la inversión es de 15 millones de pesos. A lo largo de toda la recorrida coincidieron en la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para mejorar la infraestructura comunitaria de la ciudad y además generar trabajo genuino para vecinos y vecinas de Avellaneda. En la recorrida también estuvieron presentes el Secretario de Obras y Servicios Públicos de Avellaneda, Gastón Seillán, el de Deporte Sebastián Vidal, la de Educación, María Laura de Vicentini, la Subsecretaria de Desarrollo Social, Romina Barreiro, entre otros funcionarios. En Berizzo se viene llevando a cabo Escuelas a la Obra, donde comenzaron los trabajos en el Jardín Infantes Nº 904. En el marco del programa Escuela Solabra, que se lleva adelante por parte del municipio de Berizzo, junto con el Consejo Escolar, con recursos del Fondo Educativo aportados por la Provincia de Buenos Aires, comenzaron los trabajos de refacción de las instalaciones de Jardín Infantes Nº 904 de Amelio, ubicado en la Manzana 11, Parcelas 326 y 328 Barrio Obrero. Las tareas comprenden la reparación integral de la cocina que incluye la instalación de gas natural, con cañería, epoxi embutida, llaves de paso, ventilaciones y nuevas conexiones de artefactos. Se realizará un rebuque grueso bajo el revestimiento y se colocará cerámica blanca hasta el cielo raso detrás de los artefactos. También se cambiarán los desagües fluviales, la cubierta existente del contrafrente, en el área de la biblioteca se levantará el techo existente y se reemplazarán chapas, tirantes, clavaderas, instalaciones. Además se colocará la canaleta en todo el perímetro del patio con las bajadas necesarias. Los trabajos también incluyen el cambio de toda la carpintería de aluminio, pintura interior y exterior y reparaciones de aulas. Y en la provincia de Akisilov, llamó a construir viviendas, cómo generar trabajo y a reconocer los derechos de los y las bonaerenses. Estamos muy emocionados por tener al fin nuestro propio techo y agradecidos con la gran ayuda de hoy en día que nos representan para concretar nuestro gran sueño de acceder a una vivienda, expresó Paola Orellano una de las adjudicatorias de las viviendas entregadas el día jueves por el gobernador de la provincia Axel Kisilov en el partido de Dairox. Estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Agustín Simón y el jefe municipal Alejandro Arcebo. Simultáneamente se entregaron viviendas para miembros de la fuerza policial en la Prida con la presencia del jefe de gabinete Carlos Bianco y el intendente Pablo Torres y el ministro de Justicia de Derechos Humanos Julio Alac y el intendente Néstor Lindetti que otorgaron escrituras en la nubos. Construir viviendas no es un gasto, es una inversión que aumenta el capital público y privado en cada uno de los municipios, aseguró Kisilov y agregó Tenemos la voluntad política de brindar todas las herramientas para los bonaerenses para que necesiten salir de esta pandemia. Construir viviendas es crear trabajo y reconocer derechos. A pesar de la pandemia reactivamos en tiempo récord las obras de cientos de viviendas que estaban paralizadas hace mucho tiempo. Que se habían prometido pero que no se habían terminado sostuvo el gobernador. Se otorgaron 33 viviendas que fueron financiadas por el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires a través del programa Compartir y cuyas obras fueron paralizadas durante el año 2019. Con 60 metros cuadrados, dos habitaciones, patio y todos los servicios ya se encuentran listas para ser habitadas por sus dueños. Cuando llegamos a la gobernación y vimos la cantidad de viviendas paralizadas nos propusimos revertir esta situación. Trabajamos para reactivarlas porque no podemos permitir que una persona que está esperando su casa vea que las obras permanecen detenidas. Subrayó Simone. Lo que vamos a estar haciendo es cumplir el sueño de nueve familias integrantes de lo que se suele llamar la familia policial a través de la entrega de nueve viviendas de un plan Compartir que se ha llevado aquí adelante en la municipalidad. Estamos merced a un trabajo conjunto con la caja policial que venimos trabajando desde mucho tiempo para que el policía o la policía pueda tener el acceso a la vivienda un bien tan difícil de conseguir, de lograr. Estamos aquí en una mañana hermosa llena de sol con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti entregando escrituras, un Estado presente con políticas públicas inclusivas para promover los derechos sociales de todos los bonaerenses. La entrega de las escrituras no es solamente cumplir con un derecho humano fundamental como garantizar el acceso a la vivienda, sino que es además la posibilidad de darle a cientos de miles de bonaerenses un título que le garantice seguridad jurídica, tranquilidad. Por eso este programa, mi escritura, mi casa que vos impulsaste hoy está en condiciones de entregar a los habitantes de la provincia de Buenos Aires 45.383 escrituras en los 135 municipios de la provincia. Me gustaría destacar otro tema que tiene que ver con esto, que hace posible esto y que en la Argentina que hoy vivimos es importante destacarlo, que es el trabajo en equipo con el ministro, con la escribana, con el equipo nuestro del municipio que tiene el contacto diario con los vecinos, con la gobernación, todos atrás de poder resolver este problema de los vecinos. Soñábamos con este día en el distrito, en un periodo de pandemia donde seguramente las cosas han sido mucho más difíciles que en otro momento, pero nunca se dejó de trabajar. Y sabés que acá tenés gente que te va a acompañar siempre para que la provincia, esa provincia que es el 40% de la Argentina, siga siendo el motor para que nuestro país con Alberto y con Cristina pueda tomar el rumbo de crecimiento que nunca debíamos haber perdido. Estamos haciendo un gran esfuerzo. A nosotros, el gobernador, cuando llegamos y vimos la cantidad de obras que estaban paralizadas y la cantidad de viviendas que estaban paralizadas y como contó Alejandro, recién los pagos que se debían, el esfuerzo que estaban haciendo los intendentes para sostener a los municipios con una provincia que había desaparecido, nos propusimos revertir esta situación, reactivar y no permitir, y es algo que nos lo dice todo el tiempo el gobernador, no podemos permitir que una persona esté esperando su casa y esa casa esté detenida. Esto por un lado es inversión, porque aumenta el capital social tanto privado como público en cada uno de los municipios. Somos más ricos porque tenemos viviendas, como sociedad, como provincia. Es inversión que se traduce inmediatamente en lo que hoy los bonaerenses y las bonaerenses más necesitamos para estructurar y para pavimentar esa autopista en la que podamos salir de la pandemia con rapidez y con reactivación. Esto, básicamente, una vivienda hoy terminada, antes de ser vivienda, es trabajo en la provincia de Buenos Aires. Y por último, es reconocer un derecho. De lo que se trata es de empezar a hacerlo, y eso es lo que va a hacer este gobierno en la provincia de Buenos Aires, empezar a devolverle el derecho de la vivienda propia a miles y miles de bonaerenses. Muchísimas gracias. Y así terminamos esta edición de Informados desde casa. Acordate que podés seguirnos a través de las redes Telecreativa, Canal 5 de Lanús en Facebook y también en Twitter, arroba Telecreativa, ok, con toda la información minuto a minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!